Entonces, basándonos en eso, que pueden haber ventajas y desventajas, todo dependiendo del uso que yo les dé. Me están ofreciendo tajín y comida. Me van a agarrar hambre. Ya me antojaron. Bueno, todo va a depender del uso que yo les dé y de mi mentalidad. ¿Para qué yo las quiero utilizar? ¿Por qué? Porque se han prohibido muchas veces por el mal uso que les da una persona. Y lastimosamente por esa persona, por ese grupo de personas que las utiliza mal utilizadas, aquellas personas a las que las puede ayudar para poder mejorar con alguna enfermedad ya crónica o avanzada, no la pueden utilizar porque está prohibida en esos países, ¿verdad? Entonces, hemos visto que es la drogadicción, que esto crea una dependencia, una tolerancia. Vamos a utilizar el libro del día de hoy. Y bueno, ¿qué acciones puedo hacer para prevenir el consumo de drogas? Vamos a ver un poco de esto. Ustedes me van a ayudar a leer un poco de estos párrafos. Y vamos a iniciar con, vamos a ver, me aparece primero Alex. Alex, ¿me vas a ayudar leyendo? Estamos en la página 60 de nuestro libro. ¿Mis me dijo algo? Sí. ¿Me vas a ayudar leyendo el primer párrafo? ¿De la página 60? Ah, bueno, me vas a ir a mi libro. María Andrea ya me invitó a Petén. Muy bien, ya vieron, yo me fui a Escuintla, Esquipulas, voy a ir a La Antigua, voy a ir a Petén. Ya me di el tour por todo Guatemala. Voy a ir a cada una de sus casas, entonces ya conozco todo. Iniciemos. Acciones preventivas contra las drogas. Algunas personas están más propensas a consumir drogas ilegales. Pueden deberse a que conviven con personas que las usan o a que sufren de un trastorno mental o emocional. Muchas gracias Alex. Farid, ¿me vas a ayudar leyendo el segundo párrafo? Ya que eres mi asistente de clase, por favor. ¿En qué página, Miss? Página 60. Miss, que me había confundido que pensé que era clase de medio social. Ya me vieron cara de estar hablando de la conquista. No, ahorita estamos en naturales, solo que soy tu subclase favorita y se olvidan del nombre. Antes de esas circunstancias, es importante recordar que las personas gozan de libertad para actuar. Por ello, antes de decidirse, deben medir las consecuencias de las acciones. El consumo de drogas es general. Causará daños a la salud del consumidor. Afectará también a todas las personas que tienen contacto directo o indirecto con el consumidor. Muchas gracias. Vamos a continuar leyendo, María Andrea. Al siguiente párrafo, por favor. Ya aparece. Ahí está. Algunos países. Algunos países cuentan con leyes que regulan o prohíben el consumo de algunas drogas en Guatemala. Existe una ley que prohíbe a las personas fumar en cualquier lugar. Público del país se promueve por medio de carteles o anuncios en los medios de comunicación. Muchas gracias. Qué uñas tan lindas, Anita. Y por último, Naomi. ¿Vas a leer los tres incisos que están ahí, por favor, marcados con verde? Lo de las organizaciones. Solo levanta tu manita para poder activarte tu audio, por favor. Ahí está. Gracias. Alcohólicos. Alcohólicos. Así se llama. Sí, alcohólicos. Anónimos. Es una organización que ayuda a personas alcohólicas que desean recuperarse. Remar, es una organización que no gubernamental. No gubernamental. Gubernamental. Donde están las dos indones que es. ¿ONG? ONG que apoya a personas con problemas de drogación. Es progreso, hogar y rehabilitar física, emocional y espiritual. Muy bien. Es una organización derivada de alcoholismo anónimos, a donde acuden a los adolescentes que viven alcoholismo familiar. Muy bien. Muchas gracias, Naomi. Muy bien. Vemos que tuvimos una tarea de investigar e ilustrar los beneficios que brindan estas instituciones. Y aquí vemos. Algunas les proveen un techo, un hogar. Aquellas personas que tienen un problema con alguna adicción o aquellas personas que viven con, lastimosamente, unos padres adictos. ¿Por qué? Como les he dicho, somos niños, somos seres humanos y vamos absorbiendo. Somos esponjitas y vamos absorbiendo todo. El ejemplo que nosotros vemos muchas veces lo repercutimos. ¿Qué quiere decir esto? Lo ponemos en práctica ya cuando estamos más grandes. Entonces, estas organizaciones muchas veces ayudan a aquellos niños que en sus hogares están viviendo esta desintegración, este consumo, o alguno de sus papás está viviendo el consumo o la adicción. Alguno de estos gestantes, alguno de estas sustancias. También en algunas proveen rehabilitación física, emocional y espiritual para aquellas personas. Salud, David. Para aquellas personas que están padeciendo estos casos. Y vimos de que muchas personas pueden empezar a utilizar estas sustancias por trastornos mentales, emocionales o porque en su círculo social los están utilizando mucho. Somos seres sociales. El ser humano necesita estar en sociedad para poder vivir. Porque imagínense que ustedes viven en una ciudad solos. No van a poder ir a encender la luz, ir a encender el cable, correr a su casa, ir al mercado, hacerse pasar por el cajero y luego hacerse pasar por el cliente. No, ¿verdad? No podemos hacer todo nosotros. Nosotros necesitamos vivir y coexistir en una sociedad para que nosotros podamos seguir evolucionando. Entonces, muchas veces cuando estamos en esta circunstancia, cuando estamos dentro de la sociedad, nosotros nos empezamos a influenciar. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo que Pamela está leyendo. Entonces, yo quiero ser igual que Pamela y empiezo a leer. O yo veo que Alex está comiendo. Aunque no es así. Es un ejemplo. Entonces, yo también quiero comer de eso que Alex está comiendo. ¿Por qué? Yo quiero sentir. Yo quiero saber qué se siente estar comiendo, no sé, Choco Crispis ahorita. Entonces, muchas veces, por eso, nosotros empezamos a consumir sustancias que aunque sabemos que son malas para nuestro cuerpo, queremos ser aceptados socialmente. Muy bien. Entonces, eso hace que nuestra mente nos mande un impulso de tú también tienes que hacerlo. Y por qué es que se da esta clase y por qué nos dicen qué son las drogas, qué tipos de drogas hay y qué repercusiones tienen en nuestro cuerpo. Es para que nosotros, cuando seamos grandes, cuando estemos en una circunstancia parecida, podamos tomar una decisión. Porque yo no voy a estar. Santiago, no pruebes eso. Este chocolate te va a hacer mal. No, Santiago. No, lastimosamente no voy a poder estar. ¿Qué más come, Santiago? Bueno, no voy a poder estar. Entonces, Santiago va a tener que elegir por sí mismo si sí quiere probar ese chocolate, aunque sabe las consecuencias, o si mejor lo deja ahí y decide no hacerlo. Muy bien. Entonces, basándonos en esto, para prevenir las adicciones se deben hacer varias cosas. Nos dan un ejemplo. Mantenerse informado. Muchas veces las personas empiezan a consumir esas sustancias porque no saben qué repercusiones tienen o no saben que pueden utilizarse solo para uso medicinal, para un buen uso. También participar en actividades recreativas, culturales y educativas, que es lo que en este momento estamos haciendo. Fomentar estilos de vida sanos y hemos estado viendo cómo nosotros podemos tener una vida sana, tanto en nuestra salud como en nuestras relaciones sociales, personales e interpersonales. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo me acepto, yo tengo una autoestima correcta, yo no voy a necesitar ser calificado correctamente por las demás personas. Porque yo sé que tengo valores, tengo detalles y tengo características que me diferencian. A ver, Anita tiene el pelo oscuro también, pero yo tengo mechas. Tengo mechas hasta abajo. ¿Nos diferenciamos en el cabello? Sí. Anita tiene 10 años y yo tengo 18. Nos diferenciamos en edad. Cada una tiene características distintas, habla de distinta manera. O sea, podemos tener riesgos similares. Por ejemplo, ambas somos del sexo femenino, ambas tenemos ojos, ambas tenemos boca, ambas tenemos pelo largo, ambas nos gusta decorar. Pero hay características distintas y cuando nosotros crecemos en esas características y sabemos nuestro valor, yo no necesito que Anita me diga, ay, Cecia, el día de hoy tu cabello se ve feo. Y yo me voy a poner a llorar, ay, Anita, me dice que mi cabello se ve feo. ¿Qué voy a hacer? No. No, porque yo digo, ay, no, si mi cabello es hermoso, si yo hoy amanecí divina, con los ojos hinchados, pero amanecí divina. Y yo me amo así. Mantener nuestras buenas relaciones interpersonales. Y aquí sigo con el ejemplo. No porque Anita me ha dicho eso, yo voy a decir, ay, no, Anita, nunca en la vida más te voy a hablar porque qué mala persona eres. Eres muy fuzgona. Y ya no me hables y le saco la lengua a Anita. Y ya no me hables, ya no me hables y ya no la recibo en clase. No. Mantener buenas relaciones interpersonales. Sabemos que no todos los días son buenos. Lastimosamente no todos los días nosotros nos sentimos felices. Hay días tristes, hay días en que yo estoy enganchada porque me levanté muy temprano. Yo no quería levantarme temprano. O no me dieron mis panqueques con fresa. Y entonces yo estoy molesto. Pero no por eso. Yo voy a empezar a tener malas relaciones de amistad y a desquitarme con tos. Imagínense que yo viniera acá. Ay, no, ya no les quiero hablar porque el día de hoy yo amanecí enferma. No, 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 no. No, mantener una sana convivencia, ser tolerantes. Yo sé que a veces ustedes tienen que tolerar cosas de que no me agrada mucho esto, pero está bien, respeto tu opinión. Y simplemente no te voy a decir nada. ¿Saben qué? Cuando uno se queda callado y otra persona está enojada y va a decirte cosas. Y va a decirte cosas. Cuando uno no le responde, uno gana. El silencio gana a aquella persona que habla porque sí. Y lo último, practicar valores morales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que a mí me forman en mi familia. Lo que yo formo como persona. Saber diferenciar lo bueno de lo malo. Muy bien. Esas son las acciones que podemos hacer para poder prevenir todo este consumo de drogas. Ahorita vamos a elaborar la página 61. Dentro de clase, si no nos da tiempo, mañana la vamos a elaborar. Pero eso es lo que vamos a hacer ahorita acá. Muy bien. Aparte de eso, les voy a dejar una tarea. ¿Sí? La tarea, únicamente la tarea de hoy, es elaborar un collage. Ya hemos elaborado collage en nuestra clase de naturales. Entonces, vamos a elaborar un collage sobre las drogas más comunes. Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, el éxtasis. También está la heroína, la anfetamina. Todo ese tipo de drogas. Ustedes ven en su página 59. Hay imágenes, ¿verdad? No, no van a reportar esas. Esas no las van a reportar. Sino que ustedes sacan de internet o las pueden ilustrar. Aquellos que ilustran deben de ilustrar mínimo 10. Ahora, aquellos que sí van a pegar recortes, recuérdense que es en toda la hoja. Ya hemos elaborado collage. Ahorita voy a resolver dudas. Mientras estoy explicando, bajemos manitas. Yo, cuando termine de explicar, voy a resolver sus dudas. ¿Sí, mis corazones? Así no nos cansamos de tener manita arriba. Muy bien. ¿Cuál es la tarea? Elaborar un collage sobre las drogas más comunes. Esa es la tarea del día de hoy para nuestra clase de naturales. Y dentro de clase vamos a elaborar la página 61. Si no nos da tiempo de terminar, mañana la vamos a elaborar. Pero esa va a ser acá. No se adelanten. No la empiecen a hacer sin mí. Porque si no, sí voy a bajar puntos. Recuerden, tenemos que seguir instrucciones. Entonces, únicamente la tarea del día de hoy y únicamente lo que me tienen que enviar foto es del collage sobre las drogas más comunes en su cuaderno. Voy a terminar la grabación aquí para que pueda resolver dudas y empezar a trabajar la página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!